Necesito decir que te amo, abrarte al oído, decirte mi amor Necesito decir que te amo, abrarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, que estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos Muero de frío, amor, ven a aplicar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo, un sueño con vos Las noches invades mi mente, vives en un mundo lleno de amor Me das la dulzura que siempre, anhelo mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, que estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos Muero de frío, amor, ven a aplicar mi corazón Solo te tengo en mi corazón, solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Solamente con vos Suena, suena Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil